Hola a todos, el día de hoy voy a hacer un maquillaje color cobre, espero que les guste el vídeo que verán a continuación. Primero vamos a colocar un poco de corrector por todo el párpado móvil. Para este maquillaje voy a ocupar una paleta de MAC con Patry Star, en la cual vamos a ocupar el tono más clarito, que es el que está al lado del cobre, para colocarlo por todo el párpado móvil. Ahora colocaremos un café oscuro por toda la cuenca del ojo. Ahora mezclaremos un poco del café clarito, que fue el primer color que pusimos, con el segundo, que es un café más oscuro, y lo colocaremos por toda la cuenca del ojo para difuminar ambos tonos. Ahora con ayuda de una brocha plana tomaremos el tono cobre y lo colocaremos por todo el párpado móvil. Ahora vamos a difuminar la parte entre la cuenca y en donde están las sombras de color cobre, para que no nos quede una línea. Ahora vamos a colocar corrector en lo que es el área de las ojeras, para borrar todo el exceso de sombras que pueda haber, y después lo vamos a difuminar con una brocha. Ahora vamos a tomar una sombra clara y la colocaremos por el arco de la ceja. Ahora con un delineador líquido vamos a realizar un cut liner. Ahora en el pómulo, cuando ya tengamos listo nuestro delineador, vamos a colocar un poco de iluminador. Ahora nos vamos a colocar un poco de máscara de pestaña, en este caso estoy ocupando Bully Macy. Y este fue el maquillaje del día de hoy, espero que les haya gustado, denle a like, suscríbanse y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.